La Unidad Educativa, Ingeniero Vicente Gustavo Feli, Unidad Educativa que adora el nombre, admisible maestro, que cumple en la matemática, en la multiplicación de la vida, no hoy de los números, sino de la vida y de la enseñanza, que el gurú se hace a la vida educational, del campeón super de Bariño Bitanati, de la Comunidad Nacional, de la Comunidad Nacional, de la Cunidad Nacional de Bariño Bitanati, de la Comunidad Nacional de Bariño Bitanati, ¡Gracias!